Este es un nuevo 2014 Nissan Sentra. Sus características principales incluyen compensación de volumen sensible a la velocidad, radio del satélite sin comerciales, un diferencial de derrape limitado, ruedas de alumnio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, controles en volante, indicador de temperatura exterior, un sistema de audio con seis bocinas, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, vidrios tintados, tecnología de asistencia para los frenos y conector auxiliar de 12 voltios. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora. Música Música